R.P.P. La voz de todo el Perú. Según este documento que tengo en mis manos del distrito de Oregon, la división de Portland en los Estados Unidos, el señor Andy Polo ha sido demandado por violencia doméstica y el caso no ha sido archivado. No es exacto eso. Por lo menos este proceso que tengo aquí, no. Y que se remonta a hechos ocurridos el 23 de mayo del año pasado. El periodista Nick Negrini nos atiende desde los Estados Unidos. Nick, buenas noches. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por esta entrevista. Nosotros comentamos el tema en la víspera del Día de la Mujer porque nos pareció un despropósito. y finalmente hemos podido acceder a esto y queríamos que nos cuentes en los alegatos. Dice que el 23 de mayo del año pasado en la residencia, en su residencia, en la de Andy Polo, en Oregon, con el niño allí presente, se cometió violencia física, incluida violencia con los brazos, la empuja a ella con violencia y la tira al suelo, dice aquí. Cuéntanos. Es correcto, Jaime. Se hablaba de, perdóname, se hablaba de que se habían archivado las denuncias, que no tenía denuncias, ¿no? Es correcto. Lo que pasa, en realidad, la situación empieza el 23 de mayo del 2021. Sí, acá está. Para ser exactos 10 y 20 de la mañana, una amiga del Arcon llamó al 911 a emergencias para decir que habían gritos, que veían que le estaban golpeando, en realidad. Entonces, llega un policía, el policía trata de ver cómo hicieron los hechos. Al pasar eso, él hizo un reporte policial. Polo llama a representantes de su equipo, llegó el jefe de seguridad del equipo. Eso está todo establecido en el primer reporte policial. No demanda, reporte policial. Claro. ¿Ok? Pero ese reporte policial citaron a Polo y al Arcon para que puedan seguir el caso. En ese momento, lo que se le indicaba a Polo en ese momento era simplemente un acoso menor, no violencia doméstica hasta ese entonces. Hasta ese momento. Correcto. Correcto. Entonces, en ese momento, ellos no asistieron a ninguna diligencia, no se apersonaron bajo ninguna circunstancia, entonces eso quedó archivado. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Génesis del Arcon? Génesis del Arcon ha hecho una demanda civil en la Corte Federal de Oregon, donde indica que alrededor del 23 de mayo o el 23 de mayo del 2021, en su residencia en el condado de Washington, con el hijo presente, él intentó y de hecho provocó un contacto físico dañino contra la demandante, incluso agarrándola violentamente por el brazo, tirando de ella por el pelo en contra de su voluntad y empujándola al suelo, causándole dolor e incomodidad. Sí, sí. Esa es la demanda que se estipula ahora que está activa, él no está archivado. ¿Y en qué estado está? Si tú puedes darnos algunos alcances, por favor. En el estado de Oregon. Ya, eso es en Oregon, de acuerdo. Ahora, ¿ya testificó Andy Polo, sabes tú? Yo lo que tengo entendido es que él ya fue, de alguna u otra manera, le hicieron llegar esta denuncia. Le hicieron llegar. Ahora, es muy grave todo lo que se cuenta aquí. Es decir, la... Esta denuncia fue establecida el primero de marzo, el martes pasado, en la noche, en la semana pasada. No, te decía, es decir, se describen actos de violencia, se describen situaciones de dolor, ¿no? Es terrible, esto... Michael Fuller es el abogado, ¿verdad? El abogado, correcto. Ahora, yo hemos podido tener contacto con él, donde se le comentó y se le preguntó al abogado si es que en realidad esto estaba archivado. Él lo que responde a nuestro llamado es, nuestra denuncia de violencia doméstica contra el señor Polo está activa. Los procedimientos legales no han sido desestimados. de la demanda civil que se interpuso el primero de marzo por la noche, del martes de la semana pasada. Ahora, ¿la demanda alega de violencia doméstica? Sí. Sí. Específicamente agresión, asalto y negligencia. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Agresión? ¿Qué más? Agresión, asalto y negligencia. ¿Esos son los tres cargos? Eso es lo que ellos están alegando. Ahora, tendría, como te decía, que testificar ante las cortes Andy Paul. Es muy probable. Eso lo va a decidir el juez. Ahora, la demanda civil que está presentando contra él en la Corte Federal de los Estados Unidos, para ser más exacto, en el estado de Oregon, sigue activa, simplemente que el jugador no enfrenta actualmente a ningún cargo penal. O sea, civil en este caso significa que no está siendo acusado por un delito de la policía o algo basado en estas circunstancias. Pero ante ello, la demandante alega violencia doméstica en la demanda civil para obtener algún daño. Una compensación, ¿no? Una reparación. Exacto. Exacto. Incluso en la demanda, el abogado también interpone que ellos de ninguna manera lo que quieren hacer con Andy Polo es tratar de ir contra el jugador para que no pierda su trabajo, haciendo aleaciones en ese sentido. Claro. Entonces, mediante de lo que te estoy diciendo, mientras hace este preámbulo, o sea, trae a decir que él no puede ir a la cárcel necesariamente por la demanda, pero siempre sí presenta una posible responsabilidad financiera con ella, con la demandante. Exacto. ¿Qué es lo que está pidiendo solidariamente Génesis Alarcón? Ahora... No lo quiere por fiduciar con algo penal, mejor dicho. Exacto. Ahora, ¿en qué situación quedaría Andy Polo con esta demanda de la que estamos conversando? Eso lo va a decidir el juez. Si lo encuentra culpable, va a tener que poner el monto de lo que prescribe o lo que está solicitando la señora Génesis Alarcón. ¿Y hay alguna fecha, sabes tú, se ha anticipado algo cuando el juez o la justicia en la Corte Federal de Oregón estaría citando a Polo o resolviendo esta demanda? Antes, justamente antes de esta entrevista, yo tuve la oportunidad de conversar con el abogado y simplemente me respondió que realmente él no tenía una fecha en estos momentos ni nada. Pero lo que sí me adelantó es que el día de ayer en la noche, Génesis Alarcón, con su abogado, se reunieron con los de la MLS, la Mayor League Soccer, para tener una reunión. Pero eso ya es una investigación interna, por decirlo así, que no tiene que ver nada con el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque también hay una denuncia que supuestamente están tratando, no denuncia, sino están tratando de manejar la MLS para saber realmente qué fue o cómo actuó el ex-equipo de Andy Polo, los Portland Timbers. Incluso ayer por la noche Alarcón indicó que hay una denuncia muy grave contra el equipo, como si le hubiesen dicho que le iban a ayudar, me iban a ayudar, mira, te voy a leer textualmente, me iban a ayudar y se asegurarían de que mis hijos y yo nos quedáramos en la calle, que no nos quedáramos en la calle. Iban a asegurarse de que Andy fuera responsable de mí y de mis hijos, pero nunca sucedió. Me dijeron que sería a cambio de no presentar cargos. Es lo que ha dicho Génesis Alarcón el día de ayer a SPN mediante una entrevista a Villasunas. ¿Quién le pidió eso? Perdón, ¿la MLS o el Portland? No, 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 Portland Timbers. Supuestamente las personas que le estaban ayudando fueron que eran parte del equipo. Apoyo a cambio de no denunciar. Tremendo, tremendo, Nick. Te agradecemos mucho por alcanzarnos estos datos. Queríamos conocer con mayor detalle y, sobre todo, tener clara la idea de que no es que las demandas contra el señor Polo sean archivadas, sino que hay una demanda en Oregon que está activa. Nick Negrini es periodista, fundador de Sports Pulso y Pulso Sports Perú y ha estado con nosotros. Gracias, Nick. Que tengas muy buenas noches. Muy amable, Jaime. Muy amable. Buenas noches. Nick Negrini es periodista peruano que radica en Seattle, en los Estados Unidos. Cerramos, ya estamos cerrando. Vamos con, a esta hora, las cifras, las cifras de la pandemia, concretamente las cifras de la vacunación. ¿Cómo vamos? Primero las vacunaciones, ¿no? A ver, tenemos 43.752 personas que se han inoculado con la primera dosis. Tenemos 63.632 personas con la segunda dosis. Tenemos 68.480 personas con la tercera dosis. ¿Cuánto va en avance la cobertura de la dosis de refuerzo? La tercera dosis, 33.96%. Nos falta un poco más del doble para poder alcanzar la inmunidad rebaño con la dosis de refuerzo. Y hay sala situacional después de tiempo. ¿Cómo va la pandemia al día de hoy? Hoy, claramente la tercera ola ya ha bajado, ¿no? Y tenemos en un día 3.265 casos. Recuerden que con la tercera ola llegó por momentos o algunos días a un cero más, es decir, 30.000 casos diarios. Ahora estamos en 3.265, 32 personas fallecidas. A esas 32 familias va nuestro abrazo, el programa dedicado a ellos y ellas. Tenemos 1.071 casos confirmados de los siete días anteriores. Se han tomado pruebas a 45.314 personas. Tenemos hospitalizados 1.616, 34 menos que el día anterior. 688 personas en UCI. Y se han recuperado en un día 1.191 personas. Buenos números, aunque todavía no podemos cantar victoria, porque se mueren personas por el COVID-19. Cuídense mucho del coronavirus. Cuídense mucho de este virus maldito. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches. Buenas noches.